Bueno, en Miroslava, como has dado a conocer en los días recientes, no se ha concluido el proceso de investigación, ahí hay limitaciones por parte de la actividad de la Fiscalía en el estado de Chihuahua, por supuesto que debe haber coadyuvancia por parte de la Fiscalía General de la República y está en el pleno desarrollo del proceso, del desahogo del proceso judicial. ¿Cuál es un asunto con la fiscalía? Bueno, es un asunto que debe resolver el gobierno del estado de Chihuahua para desahogar de manera plena esta situación y fundamentalmente la detención de los responsables que tienen plenamente identificados. ¿Pero concretamente qué es lo que falta? Que concrete toda la pesquisa, todo el proceso judicial para el desahogo. ¿Pero el gobierno federal no está interviniendo en el caso? Estamos haciendo el seguimiento, hay que recordar que la Fiscalía General ahora es un órgano autónomo, en lo que corresponde al mecanismo se está haciendo el seguimiento para que se cumplimente toda la carpeta de investigación. ¿Pero la Fiscalía de Chihuahua no es autónoma? Yo creo que no, pero si es un estado distinto nosotros no podemos intervenir directamente con ello. ¿Ustedes tienen el caso o no lo tienen ustedes? No lo tiene el gobierno federal, no está en el mecanismo, está en el ámbito del gobierno del estado. ¿Y qué es lo que sigue ahí? ¿Van a esperar o qué va a pasar? El Fiscal General de la República podrá tomar la determinación en cuanto a la atracción plena de esta investigación. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!